Bueno, hoy vamos a grabar el motor 1000 TSI de mi Toledo, ¿vale? Un motor que para muchos es un acierto y para otros son motores problemáticos, ¿no? Al ser tres cilindros. En mi caso el motor tiene 125.000 kilómetros ahora, con seis años y medio de vida el coche, ¿vale? Solamente se ha tenido que cambiar una batería. A nivel de motor solamente las revisiones se han tenido que hacer. ¿Veis? Las tapas tanto del aceite como del refrigerante de Porsche y la tapita del limpiamar a orisas que se convierte en embudo. Esto sería de un Skoda. Ahí podéis ver un water cooler que se llama, ¿vale? Que es un intercooler refrigerado por agua y tiene el intercooler de toda la vida, también. Con lo cual estos motores tienen buena potencia. En el caso de míos serían 110 caballos, aunque también los había de 115. En el caso de la Ibiza, Teca y León MK3. Luego han pasado otra vez a 110 caballos con las nuevas normativas y el Euro 6 Plus. Y el ciclo WLTP. Y os puedo contar que, bueno, es un coche que tiene 1147 kilos de peso. Una aceleración de 0 a 100 tiene este motor de 9,8 segundos y una velocidad máxima oficial que indica 201 kilómetros hora. Los consumos, en el caso de esta unidad, los oficiales son 4,6, pero yo le he llegado a hacer consumos de 3,7, 3,6. Con lo cual para ser un gasolina no está nada mal. A nivel de prestaciones se desenvuelve bastante bien. Y es un coche que para mi gusto es bastante fiable. ¿Qué contar más del motor? Pues es un motor que cada dos mantenimientos los tocan a cujías, cada 60.000 kilómetros o dos años. Suelen ser algo caras, pero sí que es verdad que la duración es ese tiempo. Cosas a tener en cuenta. Pues la verdad es que no resuda nada aceite. Refrigerante. Hay que tener en cuenta pasar del G13 al G12 EVO. ¿Vale? Con las correspondientes cosas que indica el fabricante. Y ya os digo, a nivel evolutivo es un motor que a día de hoy todavía continúa la venta. En los Leones MK4, Ibiza, Saronas, Atecas. Es Volkswagen también, lo tiene montado en el Polo. Ahora ya en el Golf no, pero hasta el Golf 8 lo tenía montado. Los T-Roc, los T-Cross. Skoda lo tenía montado en el Octavia también. En el Spaceback, en el Fabia. En el Kamiq. Y ya os digo, ya en las siguientes evoluciones. Sí que es verdad que esta caja del filtro cambia y ya no vendría con la marca del TSI. Que estas letras se las añadí yo, en cromado. ¿Vale? Vendría la caja completa. Y el cacho filtro de partículas que diría en esa ubicación. Que en el caso de mí no lo tiene. ¿Vale? ¿Filtro de antipartículas bueno o malo? Bueno, eso ya depende, ¿no? Sí que es verdad que es una retención más al motor. Pero como ahora mismo quieren hacer ver que tenemos que contramirar menos. Pues es la única manera que tienen en la actualidad. Más cosas. En el caso de esta unidad, era una unidad de pruebas de Seat. ¿Vale? Porque es el acabado Excellence. Voy a bajaros el capó. Para que lo veáis. ¿Vale? En su color Black Magic. Yo le cambié la tapa de llanta también. Los neumáticos Michelin, pilotes por 5. ¿Vale? La aleta de tiburón, que también se la puse. El laderón posterior. Las partes inferiores del paragolpes pintados de corda de arrocería. Y bueno, es cristales tintados. Es un coche de serie que ha ido haciendo poco a poco cosas, ¿no? Vemos el pomo del cambio también. Asientos en piel y alcántara. El gran espacio que tienen las plazas traseras. ¿Veis? El kilometraje que os comentaba. 125.000. Luces automáticas. La palabra Excellence. ¿Vale? Y las afondrías con el nombre de Toledo. Que no está nada mal. Pero a mi gusto. Es una berrina que se basa en la plataforma 05 Más. Que tiene el puente delantero de Ibiza. Y el puente posterior sería del Jeta. ¿De acuerdo? La carcasa de retrovisor también se ha puso cromadas. Es un coche que está bastante equipado para lo que es rascador de hielo, que lo tenemos aquí. A ver. A ver, no me deja porque está bloqueado. Un momentito. Disco de freno delantero 288 milímetros. Taseo 232. Ya os digo, es un viejo conocido. Si mirad las manetas, pues son como las de Tiguan. De la primera generación. ¿Vale? Y el rascador de hielos que lo tenemos aquí ubicado. ¿Vale? Con la plaquita de SEAT. Y va alojado en esa posición. Esto lo tiene mucho SEAT. Y próximamente os voy a hacer la prueba dinámica de este coche. A ver, el último que me queda para presentar. Quería haceros una pequeña revisión. ¿Vale? Este también cuenta con arma antirrobo que se lo monté yo. Tiene faros antinieblas que se le monté la sombra en el LED. Y ya os digo, no me ha dado ningún problema. En todos los años que lo he tenido que lo compré nuevo. Espero que os guste y que sea de vuestro agrado. ¿Vale? Y nos vemos en los próximos. Saludos.